Bueno, regresamos y están con nosotros dos invitados de San Miguel Allende, la profesora universitaria Carol Browner, quien es jubilada y residente norteamericana, residente en esta ciudad, en la colonia más numerosa de Guanajuato, de residentes extranjeros, y también el ingeniero Rodrigo Antonio Treviño. Ellos, bueno, son activistas, no sé, ahorita me explican si fueron parte de alguna organización o solamente a título individual, pero ustedes han estado protestando, o señalando el grave problema que representa la construcción de un fraccionamiento, capilla de piedra, que está violentando muchos lineamientos arquitectónicos y de desarrollo de San Miguel de Allende. Ya habíamos tratado el tema, quiero decirles que hay antecedentes, hace, que sería, son un par de años quizás, y parecía que iba a haber una solución con la nueva administración municipal. Antes que nada, bienvenidos y si nos quieren poner al tanto de cómo están las cosas, por favor. Bueno, dicen que el burro por delante, entonces voy a hablar primero. Pero sí me gustaría primero agradecer que nos reciban aquí. Con mucho gusto. Debo decir que hemos hablado con muchos periodistas, y sobre todo ahora que llegamos a un aniversario triste. Hace dos semanas se cumplió un año de que el gobierno municipal inició un juicio de lesividad por una adición al número de unidades en el fraccionamiento. Y pues nosotros también pensábamos que eso era un paso positivo, pero como platicaremos más tarde, resultó ser un paso negativo. Déjeme ver, porque tenemos un poco de antecedentes de esto, algo que se me le pasó en Guanajuato. Un juicio de lesividad es cuando el ayuntamiento reconoce que hizo algo mal. Así haya sido en otra administración. Y entonces, digamos que se demanda a sí mismo, ¿no? Así es. Entonces, y bueno, y un poco también para situar el tema, Capilla de Piedra es un fraccionamiento vertical de edificios situado en una parte alta de San Miguel de Allende, que está cambiando totalmente la fisonomía, digamos, ahora sí que del skyline, del horizonte de San Miguel. Bueno, de hecho, ahorita el nuevo símbolo de San Miguel ya no es, digo, el símbolo de San Miguel era la parroquia de San Miguel de Arcángel, ahorita es Capilla de Piedra, son 88 edificios de 6 o 7 niveles. ¿88 edificios? 88 edificios. ¿Cuántos departamentos en total? Ah, buena pregunta. Ese es uno de los puntos por los que, contestando la primera pregunta, como ciudadanos, que queremos proteger un patrimonio de la humanidad, porque la humanidad nos debe pedir cuentas qué hicieron con ese patrimonio que quedó a cargo de ustedes, y qué tristeza que les digamos lo destruimos. Ahí es una foto donde se ven en construcción todavía los edificios. En la parte de atrás al fondo. Bueno, pero eso se ve desde todas partes de San Miguel, no hay un punto de San Miguel donde no se vean. Desde Atotonilco se ven los edificios, de hecho, como es una mole de edificios muy grande, tipo Infonavit, pues se ve como si fuera la entrada a la Ciudad de México, más o menos. Ahora, una cosa es lo visual, pero esto tiene un impacto de otra naturaleza. O sea, la cantidad de vehículos, de lugares de estacionamiento, el reclamo de agua, de basura, etc. O sea, ¿hubo un estudio, hubo una planeación cuando esto empezó? A ver, aquí Carol tiene que hablar con muchas ganas. Adelante, maestra. Sí, es que entiendo que hubiera sido un estudio, hubiera estado, varios estudios sobre las cosas que han mencionado, como agua, como contaminación de aire, como tráfico, como carros, más tráfico. Y, pero, dicen que han hecho esos estudios, pero no nos enseñan los resultados. Y, antes de eso, tuvimos... Ahora, eso debe ser público, con las nuevas leyes de transparencia, todo esto tendría que ser público. ¿Qué pasa? ¿Lo han pedido por transparencia? Disculpe que me ría. Sí, eso es el problema, que debe ser público, pero el público no cuenta en ese proceso. Me gustaría hacer un comentario. Carol es vecina. De hecho, quitándole, robándole palabras, ella fue de las personas que se mudaron a México buscando esa imagen del México tradicional que representaba, representaba, ya lo representa San Miguel de Allende, en una de las colonias más bellas, ya no digo de San Miguel, de México, que era la colonia Tascadero. Capilla de piedras se empieza a construir y, originalmente, lo que el desarrollador presentó en maquetas y dibujos era un condominio horizontal de baja densidad, de bajo impacto visual y de baja densidad. De alguna manera, hace un par de años, empezaron a aparecer las moles. Aquí me gustaría que Carol dijera qué fue lo que pasó. Sí, es que al principio, porque vivo enfrente de esas construcciones, entendí por mis vecinos que iba a ser un fragmento horizontal y con bajo impacto, con mucho espacio verde y edificios de uno o dos pisos. Pero, después de menos de un año, vimos que esos edificios no había ningún espacio verde. Están uno a otro como si... O sea, moles de cemento. Sí, sí, como si estuvimos en la capital, que no en una ciudad pequeña. Y, además, todavía no sabemos cuántos niveles van a construir, porque desde mi patio veo, ahora se ve que hay plan de poner otro nivel. Pero, además, Carl, perdón que le interrumpa, edificios cuadrados que podrían estar en cualquier ciudad de México sin respetar ningún proyecto arquitectónico que los vincule a la astronomía de San Miguel. Digo, ya es terrible que sean edificios en una zona de densidad habitacional que no lo debería tolerar. Bueno, ¿cuál es la densidad? Y aquí está una pregunta, las inconsistencias. Y por eso estamos aquí, más que nada. Yo creo que queremos un México mejor y parte de la corrupción de México es la falta de aplicación del principio de equidad jurídica. A algunas personas la ley no aplica y a otros ciudadanos sí se nos aplica. La ley del embudo. La ley, bueno. Supuestamente en San Miguel el máximo número de niveles es tres. Originalmente eran dos, pero luego lo pasaron a tres. Altura máxima, 8 metros de altura, 8.4 metros de altura. En el casco urbano. En el casco urbano, pero también por la visual. Porque esto tiene una visual directa a la parroquia. Pero más, esto está en el casco. Digo, no se escapa de ningún, no está lejos, está en la ciudad. Está en la ciudad, está visible. Es más, a mí ya me toca ver turistas que se están tomando fotos en la parroquia y tienen que moverse para esquivar la mole atrás. Tienen que buscar a los ángulos donde no se vea. Ahora, uno de los problemas... No me contestó cuántos, perdón. ¿No saben? ¿Se ignora esto? ¿Es un dato que se ignora? Este es un punto importante. Todo el expediente de Capilla de Piedra es secreto. ¿Reservado? Reservado. ¿Por qué? No sé si ahí está el CICEN. ¿Lo reservó el anterior alcalde, Mauricio Trejo, Cureco, o el actual? Lo reservó el anterior alcalde, Mauricio Trejo. ¿Y el actual Ricardo Vidal sostiene esta reserva? Sostiene. De hecho, hemos luchado, yo sé que los vecinos desde antes, desde que empezaron a ver que lo que se estaba construyendo no correspondía ni a las maquetas ni a los dibujos. Es más, los televidentes, el público, puede meterse a la página web de Capilla de Piedra y ver que las fotos que ellos tienen de sus propias villas, entre comillas, son casitas de baja densidad de dos pisos. ¿Hay corrupción? ¿Se ha detectado? ¿Se sospecha? Sé que no lo pueden probar porque no tienen el expediente, pero ¿cómo convencen a dos alcaldes? Primero, uno que además llegó criticando este proyecto. Villarreal criticó mucho esto. Bueno, eso de que lo criticó no lo sé. La verdad es que... La campaña habló de muchas arbitrariedades de Trejo. Las habló, pero sigamos un poquito con la historia. Yo llevo un año y medio pidiendo los expedientes. Hay un organismo ciudadano que se llama el Observatorio Ciudadano de los Ángeles. Ellos estuvieron aquí. Y ellos hicieron, o de alguna manera, por medio de uno de esos change.org, tomaron varias acciones que llevaron a que el alcalde, Ricardo Villarreal, tiene una conferencia de prensa. Y ahí el Observatorio Ciudadano sugirió que se hicieran unas mesas de trabajo. Esas mesas de trabajo se tardaron por algún motivo dos meses en organizarse. Yo asistí a la última. Las mesas de trabajo fueron un completo y absoluto fiasco. Porque había una mesa de trabajo arquitectónica. Pero con los expedientes secretos, pues no podíamos ver qué se estaba autorizando. ¿Sobre qué se discutió? Había una mesa de trabajo desde el punto de vista legal. ¿Nadie ha impugnado esta reserva? Bueno, se impugnó la reserva. Ganamos. De hecho, el Instituto Estatal de Acceso a la Información nos dio la razón. Y es aquí donde el juicio de lesividad se convierte en arma de dos filos. Primero, ¿por qué el juicio de lesividad? Porque según el gobierno municipal, el último día de la administración de Mauricio Trejo, se autorizaron 88 viviendas adicionales en este complejo. Y eso era lo que explicaba que las alturas de los edificios fueran de más de dos pisos. En una de las mesas de trabajo, todo era secreto. En una de las mesas de trabajo pudimos ver un documento que se consideraba secreto, pero que la verdad reconozco, Ricardo Villarreal ha tenido mucho más apertura que el gobierno anterior. Y yo creo que honor a quien honor merece, él ha dado la cara, no se esconde. Y nos permitió ver las actas de Cabildo, las cuales no deberían ser secretas, pero se consideraban parte del expediente secreto. Ahí por fin vimos lo que realmente estaba mal o bien autorizado. Y digo mal o bien porque no hemos visto los estudios de impacto vial, ambiental, factibilidad de agua, factibilidad de drenaje, protección civil. Tienen unas pendientes muy pronunciadas. No sabemos cómo va a subir un camión de bomberos, hay un incendio. Hay muchas irregularidades de ese tipo. En una ciudad que se trata menos del 50% de aguas negras, ¿por qué un desarrollo de este tipo no tiene, por ejemplo, plantas de tratamiento de aguas? Obviamente todo el drenaje va a dar al arroyo las cachinches, a dónde más puede ir a dar. ¿Por qué? Porque no hay capacidad de tratamiento. No hemos visto ninguno de esos estudios. Entonces pensamos que están mal autorizados. ¿Por eso están ocultos? Pues yo creo que sí. O sea, ¿qué hay que ocultar? Pero bien o mal autorizados, en esa acta de Cabildo del 24 de junio de 2015, decía lo que estaba autorizado. Doscientas, aquí tengo el dato, 248 viviendas en 88 edificios. 248 viviendas, perdón, en 88 edificios. Si dividimos, ya para entonces ya eran condominios verticales. No sabemos cómo pasó de los condominios horizontales que mencionó Caron y que se... ¿Serían tres por torre aproximadamente? Dos. La mayoría serían dos y algunos de tres. Eso nos dicen las matemáticas. Dos, uno. Eso no es lo que está ahí. Pero eso es lo que estaba bien o mal autorizado. Entonces los 88 adicionales que supuestamente se autorizaron el último día de la administración de Mauricio Trejo y que la autorización se dio con base a esa acta de Cabildo, no procedía. Y no procedía porque lo que en esa reunión de Cabildo se pedía era autorización de venta de esas 248 viviendas en 88 edificios. Se agendó una cosa y se terminó aprobando otra. O sea, bueno, el director de Desarrollo Urbano, o así se dice, él lo niega. Me gustaría que viniera aquí el arquitecto Edgar Bautista y nos dijera su punto de vista y qué fue lo que realmente autorizó. Pero según... El exdirector de Desarrollo Urbano. El exdirector, sí, de Desarrollo Urbano. ¿Esto no está entre las situaciones por las que Villarreal ha procedido en contra de Mauricio Trejo? La verdad, no conozco esas acciones, pero esa fue la base del juicio de lesividad. Esas 88 viviendas adicionales pudimos probar. Todavía sin haber visto el resto del expediente, que es secreto. Y yo creo que si vemos el resto del expediente, yo creo que si vemos... ¿Quiénes son los dueños? ¿Qué empresa es? ¿Es local? ¿Es foránea? Ah, muy buena pregunta. Esto también es secreto de Estado, pero es un secreto a voces. La persona que está detrás de los edificios que están exactamente en frente de la parroquia es el hijo del dueño de Soriana. Se llama Pedro Martín Borque. ¿De Monterrey? No, creo que es de Torreón. Ok, de Torreón. Y luego tiene unos socios de Monterrey, creo que se apellidan Santos. Por cierto, uno de esos socios le dio un infarto. Y no sabemos si está relacionado, pero fue precisamente la semana en que el Instituto Estatal de Acceso a la Información nos dio la razón. Pero terminando el concepto, se basaron en el juicio de lesividad para mantener el expediente secreto. ¿Por qué ahora hay un proceso? Supuestamente. Sin embargo, el 30 de septiembre de 2016 se anunció como un metatillo que ya se había resuelto el proceso. Entonces, no sabemos si se resolvió o no se resolvió. Pero algo muy importante, con el juicio de lesividad se debió haber terminado la construcción de esas 88 unidades y la venta de esas 88 unidades. Lo cual, pues vemos que no es cierto. Ahí están en construcción y en venta. Lo cual afea aún más las cosas. Recuerdo que había una participación del Instituto de Antropología e Historia también criticando esta situación. No sé en qué ha quedado eso. Además, hubo cambio de delegado recientemente. Usted sabe, maestra. Es que parte dentro de ese terreno que están usando para construir su capilla, se llama, hay terrenos de grado y hay una capilla. ¿Antigua? Antigua. Y los que están haciendo la construcción dicen que han preservado ese piecito, pero, pues, no sabemos si es cierto. Es que importa, en el caso de una, no sé, un vestigio arqueológico histórico, también el entorno. Bueno, hay dos cosas. Está esa capilla cuyo entorno ya quedó en medio de esas moles. Está el acceso a la capilla para una de las celebraciones más antiguas de San Miguel, que es la celebración de Cruz del Pueblo. Y otro punto muy importante, al parecer, parte de esos terrenos son parte del patrimonio de la humanidad, Camino Real de Tierra Adentro. Y, de hecho, tenemos planos que lo demuestran, pero nadie los quiere ver. Cuando vamos con las autoridades y les enseñamos los planos, literalmente miran para otro lado, con tal de no verlos. ¿Qué hacer ante esta ceguera de la autoridad? Digo, usted me menciona que Ricardo Villarreal, por lo menos, ha dado la cara, pero aparte de dar la cara, ¿tiene ganas de entrar a resolver este problema? ¿De frenarlo? ¿De alguna manera evitar más daño a la ciudad? Yo no quiero meterme en la psicología interna de otra persona. Yo quisiera... Digo, los compromisos del gobernante, por lo menos. Yo quisiera invitarlo, invitar a nuestro gobierno, con la confianza que le tenemos a nuestros gobernantes. Yo quisiera enfatizar que nosotros no estamos ni haciendo pintas, ni poniendo petardos. Estamos actuando de manera institucional. Fuimos legal a pedir información a la oficina que ya bautizamos como la oficina de opacidad del municipio, que supuestamente es la oficina de transparencia. Y tenemos un récord perfecto de que nos han negado todo. Es más, tuvimos que luchar para que nos dieran las actas de cabildo, que las cuales ya son públicas y les pasamos una copia a ustedes. Yo quisiera decir que el precedente que se está forjando aquí, y uno de los comentarios que hizo don Ricardo, y yo lo respeto, él dice que ya no se van a permitir más desarrollos de ese tipo. A ver, pero tenemos noticia de que está... Bueno, lo publicamos aquí. Hay un nuevo terreno también en la zona del atascadero que se está vendiendo a una empresa de Monterrey, donde hay problemas con el agua, y que es del oficial mayor y de su familia, de la familia jurado. Problemas con el agua las hay. El agua de San Miguel, y si la gente no lo sabe, qué bueno que lo sepan, está envenenada con metales pesados. Hay un tremendo problema de salud que es escandaloso, que es la fluorosis en los niños sanmiguelenses. Y eso viene por la enorme cantidad de flúor del agua, que ya es un agua fósil, porque el manto acuífero está a punto de agotarse. También está contaminada con arsénico, y ahora muy grave con mercurio. Eso, por supuesto, que no se anuncia. Cuando venden capilla de piedra, dicen, venga San Miguel y véndense con el agua. Pero tarde o temprano eso va a desalentar, por ejemplo, esta migración de norteamericanos a San Miguel Allende, ¿no? Si se sabe, si estas cosas... Sí, es que nosotros nos fuimos a San Miguel para jubilar, porque es una ciudad única. Tiene su propia belleza, ubicación, etc. Pero ahora no digo a mis amigos, ah, hay que venir a San Miguel, porque ya está cambiando a un lugar que... Y próximamente a aeropuerto. Eso merece otro programa, porque esa es otra idea loquísima. Pero quiero terminar... No era el San Miguel al que ustedes venían a vivir, y que le daba además esta característica única de comunidad multicultural, ¿no? Pero quiero hacer un comentario muy importante, y sobre todo comentárselo al que ya debe saber el licenciado Ricardo Villarreal. El precedente. Cuando él dice que ya no se van a permitir desarrollar este tipo, una vez que existe el precedente, es imposible detenerlo. De hecho, y esta es una situación en la que yo aplaudo la actuación del municipio. Un expolítico de la vieja guardia hizo un edificio sin permiso de construcción. Diga el nombre, aquí se vale. Digo, si usted no quiere, no tiene problema. Martín Salgado Cacho. Martín Salgado Cacho. Hizo un edificio sin ningún permiso de construcción, ahí en la zona del Chorro. Y, de hecho, los ciudadanos hicieron una denuncia ciudadana. El municipio actuó conforme a derecho. De hecho, yo aquí aplaudo también la actuación del síndico Pavel Hernández y del licenciado Orozco, del departamento jurídico. Y del desarrollo urbano. ¿Impidieron este edificio? Bueno, se detuvo la obra. Hubo una suspensión de obra. Don, creo que el licenciado Salgado, ignoró la suspensión de obra, violó los sellos de suspensión. Oiga, lo que usted me relata es como si San Miguel fuera tierra de nadie. Bueno, se siguió construyendo, ya se ha terminado, ya se ha habitado su edificio multifamiliar en una zona que el plan de ordenamiento territorial determina como unifamiliar. Lo interesante del caso es que el municipio le pone una querella a Cacho. Cacho responde yendo con un juez. Y también digo el nombre, pues, ¿por qué ocultarlo? El juez administrativo municipal, Julio César Ruiz Colunga, le da la razón a Cacho. Y ¿saben cuál fue el argumento? Un argumento muy peligroso. Que ese edificio multifamiliar puede estar ahí porque el entorno ya tiene edificios similares. Claro. Se sienta un precedente. Está un precedente. Es imparable esta degradación de San Miguel. Y por más que digan... Entonces, la ley ya no sirve de nada. La ley ya no sirve de nada. Y siempre habrá un juez como Julio César Ruiz, que espero me esté viendo y que venga aquí y defienda su fallo. Porque lo que está diciendo el juez Ruiz Colunga es que el municipio no tiene ya ninguna capacidad de regular construcciones porque el entorno de edificios tipo capilla de piedra ya lo permite. Sí. Eso de construir edificios, que nunca tuvimos edificios tan grandes, de tantos pisos. Una vez que hay algunos, hay uno, luego dos, luego cien... A ver, cualquiera quiere que su terreno tenga un edificio, aumenta el valor, ¿no? Claro. Sí, ya no se puede controlar. Y la gran pregunta es... Se genera una especulación inmobiliar y se come la gallina de los huevos de oro porque... La van a destripar, se van a dar cuenta que adentro hay tripas. Pero algo muy problemático, ¿de dónde van a sacar el agua? La pregunta, ¿de dónde el drenaje de capilla de piedra? El tráfico. Si todo el mundo tiene un automóvil y luego si usted mete en una pequeña zona, 10 o 12 viviendas... Bueno, sobre todo, que capilla de piedra no responde a un problema habitacional de San Miguel. Ninguno de los... lo que se está vendiendo ahí es para sanmiguelenses. El público meta son gente de Ciudad de México que está especulando, que invierte sobre todo para luego rentarlos como Airbnb todos los fines de semana. Los que vienen a rentar, todos vienen en automóvil de Ciudad de México y todos tienen que entrar por un embudo que es un callejón de un carril, que es la única entrada. Es un callejón de un carril, empedrado, muy bonito, y luego ya entra uno a la mole tipo Infonavit. Ya hay colapsos viales prácticamente todos los fines de semana. En Navidad, yo estuve enfermo, tuve que ir con el doctor. El urbano, el camión urbano, se tardaba una hora, 40 minutos en hacer un recorrido que yo, enfermo, hice en 10 minutos, caminando. ¿Dónde está el estudio de impacto vial? ¿Dónde está la planeación? Pero toda el agua, porque esa es una zona de preservación. Pero además... Toda el agua, ¿dónde va a dar cuando llueva? El estudio de aguas pluviales, ¿a dónde van a ir? Pues tienen que ir al centro de San Miguel. Ya están, cortaron un montón de árboles en las cachinches, unos árboles hermosos y añejos, para dar espacio para que toda esa agua pueda fluir sin inundar el centro. O sea, y eso, por supuesto, que a cargo de los contribuyentes, no a cargo de don, ¿cómo se llama? Pedro Martín Borque. Entonces, seguro que ese señor no pone ni un centavo. Pues yo creo que sobre ese tema hay que seguir platicando. Digo, hace mucho tiempo que vinieron las personas del Observatorio Ciudadano de San Miguel Leyende, y hubiera sido oportuno en su momento conocer, en el cambio de gobierno, qué compromiso había establecido Villarreal. Yo les pido que no nos alejemos, que permanezcamos atentos a lo que pasa, y a los otros problemas, como es este crecimiento que quiere volver a San Miguel como una segunda cuernavaca. Bueno, yo creo que además es un segundo Acapulco. Sí, es que yo quisiera clarificar que yo y mis vecinos no somos contra desarrollo. Es que no queremos que nadie se cambie y esos terrenos tienen que estar vacíos. Es que nada más queremos una forma de desarrollo responsable. Y nada de eso pasó en ese proceso. Que sería lo deseable para conservar San Miguel en los parámetros en los que la tenemos. O sea, con las calificaciones internacionales que tiene y que siga siendo una ciudad que atraiga turismo. Porque Acapulco ya no trae turismo, por ejemplo. Exactamente, estamos siguiendo el ejemplo de Acapulco, tristemente. Y luego se van a dar cuenta que la ley de los huevos de orca. Pero un detalle, uno pensaría que estas personas como Los Santos y Martín Borque, pues ya estarían por lo menos en el bote o por todas las irregularidades, o por lo menos dando la cara a nosotros los sanmiguelenses por todas las irregularidades. Nunca han dado la cara, no se presentaron en las mesas de trabajo. Pero lo interesante es que ya obtuvieron permisos para otro megadesarrollo, se llama Artesanto. Ahí mismo San Miguel. Ahí mismo San Miguel. Y no sé cuántos cientos de unidades. Y vuelvo a preguntar, ¿y el agua de dónde va a salir? ¿Y el drenaje de dónde va a salir? ¿A dónde va a dar? Y las aguas pluviales cuando todas esas zonas verdes desaparezcan. Y una vez que San Miguel sea una mole de cemento, ¿quién va a venir? Y los políticos de San Miguel Allende, pues hay una clase política ahí. Está Luis Alberto Villarreal, el hermano Ricardo Villarreal. Está Verónica Gundis, que es diputada federal. ¿Se hacen cargo de esto? ¿Los han buscado? ¿O hay complicidades para no dar la cara? Yo creo que no quisiera decir que son cómplices. Yo quisiera nada más invitarlos a que escuchen a los ciudadanos y que dejen como legado. Yo le decía a don Ricardo en la mesa de trabajo, dije, ¿por qué él se quejaba de que Mauricio Trejo le dejó este problema? Y dije, bueno, pues tristemente, porque nadie se va a acordar de Mauricio Trejo ni de Edgar Bautista. El parteaguas, porque estos edificios se construyeron en la administración de Ricardo Villarreal, y no va a bastar que don Ricardo diga, yo no fui, fue Teté. Claro. Que la historia quedará, Ricardo. Por favor. Además, yo diría que cuando está hablando sobre terreno de valor, siempre hay varios intereses. Y pregunta, ¿dónde está el gobierno? ¿Dónde está el presidente? Regulando todo eso. Es que los hombres de negocio tienen mucho interés en una forma de desarrollo que no es necesariamente bueno para la gente que vive allá y para el medio ambiente. Claro. Y eso es, pero lo que quejamos nosotros es que no hay balanza. Nada más no tenemos voz. No hay regulación, no hay regulación. Bueno, seguiremos atentos. Muchísimas gracias. Y me dio una invitación a nuestro gobierno a que recuerden que nosotros los elegimos y que nos deben rendir cuentas. ¿Acciones a seguir legales que ustedes estén contemplando? Pues nosotros como ciudadanos, nosotros metimos denuncias ciudadanas hace más de un año, siguen sin respuesta. Vamos a seguir insistiendo que ecología y desarrollo urbano respondan a nuestras denuncias ciudadanas, lo cual les implica inspecciones, inspecciones porque vimos con arquitectos todas las reglas que se rompieron. Y pues nosotros le pedimos al arquitecto Quero que nos explique, por ejemplo, cómo se partió un cerro y no hay muros de contención. La parte de alto, esa parte la pusimos como una denuncia, estamos en espera de su respuesta. Y pues tomaremos acciones, dado que ya cumplió el tiempo para que nos den la respuesta hace muchos meses, pues seguiremos insistiendo en, a lo mejor como fue en el caso del Instituto de Opacidad, en instancias superiores. Bueno, yo soy muy reconocido por la valentía ciudadana y cívica que están mostrando. Yo creo que esto va a ser muy importante para tratar de cambiar las cosas y frenar algunos de estos abusos. Muchísimas gracias. Y aquí seguirán teniendo un foro siempre, yo estaré pendiente de invitarlos próximamente, ¿no? ¿Les parece? Les agradecemos mucho. Muchísimas gracias. Esto está pasando en San Miguel de Allende, donde parece que las autoridades permanecen sordas y ciegas a un problema que afecta gravemente a la ciudad, a sus habitantes, pero también la viabilidad hacia el futuro de San Miguel de Allende. Vamos a una pausa, en un momento volvemos.